Están bien feos estos limones Disculpe ¿Me habla a mí? Si, es que nomás no me acostumbro a hacer las compras solo Quería una opinión femenina ¿Qué aguacate es mejor? ¿Este o este? Pues depende para qué lo necesite, ¿no? Quiero decir, ensalada, guacamole ¿Ensalada? ¿Ensalada? Entonces, este Pero está tantito verde Entonces Entonces me debería de llevar como cuatro Disculpe No se preocupe, le puede pasar a cualquiera Justamente me pasó a mí De delante de una mujer Muy hermosa Perdónenme el atrevimiento, pero ¿Cómo se llama? Connie ¿Y tú? ¿Y usted? Isidro Esidro Sonido Gracias.